¡Suscríbete al canal! Nosotros y All Night somos los dos mejores equipos de Latinoamérica. Para mí personal significa todo. Muchas veces pensé que tal vez había sido suerte que llegué a las cuatro finales, que gané. Creo que ha sido esfuerzo y trabajo de parte mía. Sé que soy un buen jugador y quiero demostrarlo a esta final. Iniciando, el equipo de las estrellas, quien defiende el título de campeón, Isurus Gaby. Y en contra tenemos al equipo que viene a destronar al tiburón. Denle un gran aplauso a All Night. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sinceramente considero que Paranga actualmente es mi único rival en la Copa en sí. Hay mucha acción en el carril superior. ¡No marca muy bien! ¡Ahí toda la técnica de los cinco pilos! ¡Y para la casa no más! Pudetstobin en el carril superior. ¡No, no, 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 no! Termina cayendo de igual manera de parar. ¡No se escapan! ID 3 Id 3 ID 3 Udy Si no se escapan! los dedos tres ¡D datos in ¡Citados Udy! Udy 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 Devemos ¡D mixer基本 Udy Dissent Udy Udy Así que me siento muy difícil. del extranjero ha venido, como que siempre... él podía ganar, ¿no? Al menos en las finales, y no quiero que cambie todo eso. Ellos funcionan mucho. Incluso si hemos probado nuestro mejor, va a ser no tan fácil. Ya en mi quinta final que vengo llegando consecutivamente, soy un jugador que está dejando su legado acá en el servidor. Encontró alguien más para él, se lo terminó llevando. Cuidado de Koseycro, está pegando. Libre sin problemas. Arranca en el flanco, no me lo voy a creer. Y Zuluza pone en el intercambio, llevándose rápidamente cuatro asesinatos. Empiezan a caer tres asesinatos, viene el cuarto. Ahí está. Dios mío, no lo van a pasar. Corre, corre. ¡No! Llego del más allá, en Cristo hacia la mar y tierra. Ahí está Seria, que no se le escapa a nadie, con un exterminio. Le pueden dar el último golpe a la escuadra de Onés para convertirse en campeones. En un 3 a 0, ganando la apertura y en cansura, se van a perfilar ahora para Woodworks. Realmente no es un nombre o un título que busquemos ser el mejor equipo de la historia, sino ser el mejor equipo de ya. Todos los reentes brancos, todos los reentes brancos, todos los rees fracturem. Todas las re safe, todas las aros. Gracias por ver el video.